El ritmo del Plan Nacional de Vacunación en la ciudad de Montería ha ofrecido importantes resultados y gracias a la capacidad logística institucional y de las entidades de salud vacunadoras, el récord de atención diaria crecerá en próximos días. Así lo explicó el alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia, al calcular que los próximos 15 días la ciudad debería estar vacunando cerca de 5.000 personas diariamente. El pasado martes fueron más de 3.000 los vacunados, pero el número de personas seguirá llegando en masas a los puestos de vacunación porque se está dando la posibilidad a más grupos etarios para la aplicación gratuita de los biológicos anticovid. Inicialmente eran 800 personas que estaban aplicándose la dosis, la vacuna. Hoy tenemos alrededor de 1.150, 1.200. Y una muy buena noticia, cuando corresponda la segunda dosis, a esos que comenzaron en el estadio, tendríamos casi 3.000 personas ahí diarias aplicándose la primera vacuna y la segunda dosis. Eso sería algo muy importante. Así que Montería, quizás en unos 15 días tendremos ya alrededor de unas 6.000, 5.000 vacunas diarias aplicadas. Para ello, se necesitará el suficiente acopio de vacunas y el Ministerio de Salud confirmó que no habrá problemas para atender esta nueva fase del plan de inmunización.